Antes de empezar con el vídeo me gustaría que te pasases por mi canal, te suscribiese y le dices a la campanita para enterar antes de todo mi vídeo que subo cada día o casi todos los días y sobre todo directos. También te dejo mi Discord de Battle Royale en la descripción para que puedas hablar conmigo durante todos los directos e incluso cuando no hago directos. También te dejo mi TeamSpeed por si acaso. En Buenos Días los estoy aquí en un nuevo vídeo y os podéis informar de la actualización que va a haber el día 26, pasado mañana podría decirse. Y nada, aquí están los horarios, podéis mirar también a través de Google las horas por si se os hace difícil mirarlas, pero de todas maneras están aquí, podéis compararlas y todo. Y nada, que de nuevo, se corrigió en el problema de que si el paracaidismo automático está habilitado, los jugadores no pueden ver el número de jugadores que quedan en la tabina. Efecto visual de optimizados para el paracaidismo, quiero decir. Se agrega el manual del manual de modo de batalla, ahora los jugadores pueden verificar todos los modos de batalla seguidos. Ya sabéis que esto traduce un poco raro, así que si no entendéis o lo que sea, podéis venir aquí y mirar todo lo que sea. Por cierto, también sabéis que tengo el disco, ¿vale? Que tengo un disco, lo voy a poner aquí ahora mientras... Que es donde pongo las actualizaciones siempre que salen, ¿vale? Podéis verlo a partir de aquí. En cuanto, pues básicamente en cuanto yo me doy cuenta, ¿vale? No al momento, pero en cuanto yo vea que hay actualizaciones, yo las pongo ahí. Para garantizar un juego justo, optimizamos el mecanismo anti-trampa asegurándonos de que cualquier persona que intente hacer trampa sea detectada y recibida un castigo más fuerte. Ahora los jugadores pueden encontrar más monedas de estrellas en el cofre de oro obtenidas en las misiones diarias. Ahora muestra el arma correspondiente para cada máscara de arma en la tienda de suministros, para que los jugadores puedan reconocer fácilmente lo que desean. Experiencia de disparo optimizada. Ahora el botón de disparo cambiará si los jugadores están demasiado cerca de una pared y no pueden disparar correctamente. Se eliminó el movimiento de la cámara cuando se alcanza el alcance de arma. Ajuste de armas. Ahora la WP necesita solo 0,3 segundos para el alcance en lugar de 0,15 segundos. O sea que ahora es mucho más rápido. Redactividad de emparejamiento. Si un compañero se retira antes de que comience el juego, un nuevo jugador se unirá al equipo. Efectos optimizados de miradas. O sea de las miras. Efectos de nubilación. Optimizados de ciertos aspectos. Aspectos. Perdón. Ciertos aspectos. Salirán efectos brillantes para el traje de Night Kids. Mujer. Se soluciona el problema de que puede haber bloques blancos en el suelo. Los jugadores escucharán sus pasos cuando camine en el campo de nieve en el norte. Para su comunidad ahora puede mantener presionado el botón para construir continuamente los componentes correspondientes. Ahora puede signorar las invitaciones en equipo. Optimizaciones y ajustes para la versión de PC. Esperemos que arregle lo de la pantalla blanca y demás. No sé si aquí pone algo de eso pero me da que no. Ahora los jugadores pueden cambiar el modo de cursor usando la tecla tilde. La tecla tilde debería ser más conveniente ahora. Los jugadores ahora presionan X en lugar de U para hablar. Lo que es más amigable para el funcionamiento con una sola mano. Presione X y luego una tecla numérica para enviar un mensaje inmediato. Las interacciones como abrir el cofre, revivir a los compañeros, el equipo, recoger objetos. Están todas entregadas en la interacción bajo las configuraciones claves. Todas las funciones en configuraciones básicas se han movido a la configuración del sistema. Y aquí nada, dejan toda la información. Dicen, por cierto, por si no lo sabéis, justo esto de aquí, ¿vale? Hay como un medioevento, no sé si se acaba ya. Pero básicamente esto, si enviáis vosotras una captura matando a alguien, ¿vale? Os envíen estos premios aquí, ¿vale? O sea, eligen a ciertas personas y con estas reglas pueden enviar estos premios. Todo esto lo tenéis en el foro de Forecast o Cractic Destruction, como lo queráis llamar. Que ya sabéis, está en la página oficial. O sea, os vais a la página oficial de Cractic Destruction. Y os vais aquí al foro. Y este es el foro, ¿vale? Aquí es donde podéis ver todos los errores y actualizaciones de más. Así que nada. Ya sabéis que aquí está el Discord, como he dicho antes. Este es el mío, ¿vale? Y eso, que podéis venir aquí cada vez que queráis. Y mirad todas las actualizaciones que voy poniendo yo. O sea... Principalmente pongo más de Knife, Knife Plus y el Forecast. O sea, Cractic Destruction y los demás. Estoy a tanto, pero no las suelo poner mucho. Porque son muchos juegos que tengo aquí. Ya podéis ver aquí la mayoría de los juegos. La mayoría son Battle Royale, ¿vale? A partir de aquí. Pero eso, como no tengo mucha ayuda, pues no los suelo poner a tiempo. Todos. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más información aquí, decidme en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!